Hola, soy Dailis y soy periodista de La Patita. Hoy le presentamos un trabajo muy especial y es que nos encontramos con Juan Ángel de Gouveia, quien es presidente de la Confederación de Sordos de Venezuela, Consorven. Él en esta oportunidad nos viene a hablar un poco sobre su labor. Juan Ángel es profesor, o está por graduarse en los próximos meses, de profesor de Cultura Sorda y Lengua de Señas en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida. Juan Ángel, ¿nos podrías por favor hablar un poco de qué trata esta confederación? Hola, buenas tardes, Dailis. Bueno, desde Consorven hemos estado trabajando por más de 23 años, y somos básicamente una confederación que aglutina a otras organizaciones, específicamente 23 de personas sordas que están distribuidas en todo el territorio nacional y tenemos nosotros también una afiliación a la Federación Mundial de Personas Sordas. Desde Consorven hemos estado trabajando fuertemente, de hecho tuvimos participación en lo que fue la creación de los artículos 101 de la Constitución Nacional, también estuvimos en la participación de la creación de la Ley para Personas con Discapacidad y artículos que establecen el uso de la lengua de señas y el intérprete de lengua de señas en otros espacios. También hemos estado participando en la formación de las personas sordas. Te quiero decir algo muy importante, que en el mundo hay más de 73 millones de personas sordas, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo, solamente un 3% tienen acceso a una educación bilingüe. ¿Qué significa una educación bilingüe? Bueno, una educación en la cual se le permite el acceso a su idioma natal y también a la lengua de señas. Ese 3% es una minoría, una cantidad muy poca en comparación a la población mundial de sordos que existe, lo que nos indica que los sordos a nivel mundial no tienen acceso a una buena educación. Es por eso que las personas sordas necesitan que se les garantice la información de tal manera que puedan ver satisfechos todos esos derechos que ellos tienen. Aquí en Venezuela hemos estado trabajando con 12 municipios y en estos 12 municipios hemos estado estableciendo alianzas con autoridades para la creación de ordenanzas municipales. Esta ordenanza municipal está enfocada a los derechos que tienen las personas en general, no solamente a los sordos, sino también a las personas en general, a la accesibilidad. Hemos estado viendo que las diversas ordenanzas municipales que tenemos están enfocadas más que todo en la parte estructural, en lo que es el puesto de estacionamiento, las rampas de acceso. Sin embargo, nosotros estamos buscando garantizarle la accesibilidad a todas las personas. Lo que hemos estado haciendo también es articular alianzas entre las autoridades y las asociaciones ONG de personas con discapacidad, de tal manera que podamos impulsar los derechos igualitarios para todos. Recordemos que todos debemos tener igualdad de oportunidades en lo que a esto se refiere. Bueno, Andrés, ¿cómo hacen las personas que nos están viendo a través de este canal para tener acceso a estos beneficios? Bien, existen 23 asociaciones afiliadas a la confederación y nosotros tenemos una página web con accesibilidad, que es la página web de Consorven. Allí tenemos asociaciones de Anzuate, Iaragua, Carabobo, tenemos muchos contactos con esas asociaciones y los beneficios son básicamente, por ejemplo, ahora estamos desarrollando un proyecto de los derechos humanos para hacer un diagnóstico y formación de las personas sordas y de esta manera nosotros podemos dar asesoría a los miembros, a las asociaciones sordas y socias, de tal manera que ellos puedan también tener cierta asesoría en lo que respecta a la accesibilidad. Sabemos que la situación actual es difícil en lo que respecta a la accesibilidad para los servicios de salud, los servicios judiciales y otro tipo de cosas y es por eso que nosotros nos enfocamos en la información en lengua de señas para que ellos se les garantice su derecho a la información y la accesibilidad. Otro de los beneficios que obtienen nuestros miembros es que pueden participar en las diversas actividades de Consorven y también, por ejemplo, los campamentos para las personas jóvenes, para los niños, para los adolescentes y diversas actividades en las cuales allí ellos pueden aprovechar de los beneficios que les permite ser socio de Consorven. Además, si tienen algunas necesidades con respecto a la accesibilidad a la información, nosotros podemos darle los diversos apoyos técnicos y asesoría, de tal manera que nosotros podamos establecer la participación de las personas sordas y también formarlos en los derechos humanos, en los movimientos asociativos y fortalecer las bases de la comunidad sorda. Juan Ángel, ¿cómo hacen las personas que nos están viendo o si es algún tipo de organización para colaborar con la confederación? Bueno, existen diversas maneras de poder acceder. Nosotros tenemos un proyecto en el cual, si las personas desean de manera voluntaria apoyar a nuestras diversas actividades, nuestros campamentos para jóvenes, para niños, tenemos un personal administrativo quien está trabajando y le da apoyo a Consorven. De esta manera, bueno, si las personas desean hacer algún tipo de donación o están viendo acá en Venezuela cuál es nuestro trabajo y el del movimiento asociativo, pueden de una manera libre sentirse apoyarnos o dar cualquier tipo de donativo. Bien sea entes privados o entes públicos, cualquier persona a nivel general, recuerde que estamos luchando por los derechos humanos para todas las personas en Venezuela. Les prometimos que este programa de hoy sería especial y es por ello que le presentamos ahora a Vanessa Peretti, quien participó, como todos saben, en el Miss Venezuela en el año 2006, obteniendo la corona luego de representar al Estado Supre. Además de ello, Vanessa cumplió con su compromiso con Venezuela y quedó en cuarto lugar en el año 2007 en el Miss International. Ahora Vanessa se dedica a una fundación que llama su propio nombre, Fundación Vanessa Peretti. Vanessa, ¿nos podrías decir de qué trata esta fundación y cómo surgió esta idea? Sí, bueno, la fundación fue creada en el año 2007, una vez que ganó el certamen de Miss Venezuela. Y esto surgió con la idea de fomentar lo que es la educación, en el caso de los niños sordos, ayudando a sus padres a que puedan hacer accesible este derecho, promover que los niños puedan ser enseñados, tener acceso a una educación bilingüe en lengua de señas español, para que cuando puedan ir creciendo lo hagan de manera autónoma. A veces hay niños que no tienen dominio de la lengua de señas y esto les crea barreras. Sin embargo, tener acceso a su lengua natal es bien interesante porque esto forma parte de la cultura de los sordos. Y aprender de una manera tardía trae muchos prejuicios. Les voy a comentar de manera muy breve lo que me sucedió. Yo me enfrenté a muchísimos retos de niñas porque no sabía nada de lengua de señas, no sabía nada del español. Crecí sin desarrollar mi lengua y esto fue muy frustrante para mí. Sin embargo, tuve que una vez de adulta recibí un proceso de formación también de la mano de lo que fue el certamen de Miss Venezuela para poder tener claridad en los asuntos. Y esto fue una experiencia algo frustrante porque esto representó muchas barreras comunicacionales. Hubiese sido excelente que de niña hubiese tenido esta formación a nivel educativo, hubiese tenido acceso a la educación bilingüe para no tener tantas trabas ni barreras como sucedió hasta el nivel de ahora y bueno, en representación de los derechos humanos como personas sordas. Ahora Vanessa, ya que nos estás hablando de este tema, ¿cómo le puedes decir a los niños que nos están viendo o a los padres de los niños que nos están viendo a través de este canal para que puedan acceder a esta promoción? Bueno, los padres de hijos sordos que pertenecen a la fundación o tal vez no tengan conocimiento de ellos, se percaten de que su hijo es sordo, hay una página web de la fundación de Vanessa Peretti y tenemos otros medios y redes sociales donde pueden contactarnos, para que puedan buscar el apoyo, la formación a nivel de cursos de lengua de señas que pueden luego ser difundidos y con el paso del tiempo que por supuesto han sido nueve años de trabajo de la fundación, de formación, de seminarios, el tema de derechos humanos para los niños sordos, para los padres, para que puedan tener conocimiento de lo que significa esto. La lengua de señas es lo que necesitamos, es lo vital para nosotros tener acceso a la información y hacerlo a tiempo es muy bueno para todos nosotros. Así que aprender desde niños es un buen fundamento para tener una buena vida, una calidad de vida y poder garantizar buenos derechos humanos. Tanto Vanessa como Juan Ángel nos presentan el día de hoy una campaña que lleva el nombre de Formación y Diagnóstico en Derechos Humanos para Personas Sordas. Esto a propósito de que en Venezuela se aprovecha todo el mes de septiembre porque el día 25 se celebra el Día Internacional de Personas con Discapacidad Auditiva. Es por ello que Juan Ángel ahora nos va a explicar de qué trata esta campaña. Bien, bueno, desde Consorven hemos estado trabajando desde hace dos meses en un proyecto de formación y diagnóstico de movimientos asociativos de personas sordas. Esto lo hemos realizado en cuatro estados, especialmente en nueve municipios, como lo son Chacao, Baruta, El Atillo, Marinho del Estado Aragua, Mario Griseño Iragorri, Marlovento. También hemos estado en el Estado Vargas, en el municipio Vargas. Y en los Valles del Tuy, específicamente en el municipio Paz, en lo que es la locación de Santa Lucía. También acá en el Distrito Capital hemos tenido ciertas actividades para el cierre. Y bueno, hemos estado enfocados en el diagnóstico. ¿Y qué es el diagnóstico? Bueno, preguntarle a los sordos si conocen sobre los derechos humanos. Una respuesta dicotomizada, sí o no. También si conocen sobre la ley de personas con discapacidad, si tienen acceso a la lengua de señas. Y si el Estado, bien sean los entes gubernamentales, como alcaldía u otras instituciones, le han dado el apoyo o formación con respecto a los derechos humanos. Estas son básicamente las preguntas. Quiero resaltar que nuestra metodología para esta investigación es 100% accesible. ¿Por qué decimos que es 100% accesible? Bueno, porque los sordos tienen dificultad en cuanto a la lectoescritura. Sin embargo, si nosotros se lo hacemos en lengua de señas las preguntas y se le permitimos la oportunidad de responder mediante su lengua de señas y para esto hemos estado utilizando los videos, así nosotros podemos valernos de toda esa información, luego sistematizarla, que no es más que traducir. Le entregamos todos estos videos a nuestros intérpretes para que lleven esto al español escrito de Venezuela y de esta manera poder obtener los resultados de todas las preguntas o diagnósticos que hemos realizado en estos talleres. A su vez, tenemos también un taller sobre derechos humanos que tiene tres módulos. El primero es formar a las personas sobre los derechos humanos en general. El segundo módulo habla con respecto a las leyes internacionales o el marco jurídico internacional. Sabemos que Venezuela y el gobierno venezolano ratificó su aceptación hacia la ley o el convenio internacional de personas con discapacidad. Y también sabemos que tenemos la Constitución. Está el artículo 81, que es importantísimo porque denota que Venezuela es el único país del mundo en el cual se estipula que en la televisión debe utilizarse la lengua de señas y la subtitulación. Y también tenemos la ley de personas con discapacidad, la cual establece la formación de intérpretes de lengua de señas. Sabemos que es el único país del mundo que tiene estas leyes y esto indica que tenemos leyes buenísimas, pero sin embargo en la práxis es ahí donde están nuestras debilidades, que no se ponen en práctica estas leyes. Entonces nuestro objetivo es formar a las personas en derechos humanos y en estas leyes para que puedan saber y ser defensores de sus propios derechos. Esto nos lleva a un tercer módulo, que es perfilar el defensor de los derechos humanos. Le estamos explicando cómo deben defender sus derechos, cuáles son las características que tiene el promotor o defensor, de esta manera que puedan cumplir sus propias leyes. Al mismo tiempo hemos estado de una manera simultánea haciendo contacto o alianza con concejales de 12 municipios para la creación de ordenanzas municipales, ordenanzas que se pueda fomentar el uso de la lengua de señas y garantizar la accesibilidad a las personas. Sabemos que existen muchos otros derechos, queremos garantizar el derecho a la participación, que sean más protagonistas las personas sordas y sabemos que las personas sordas es necesario para que ellos puedan obtener todos estos derechos, garantizar que ellos estén participando en movimientos asociativos. Y en resumen, bueno, vamos a mencionar que este proyecto es la primera vez en la historia de Venezuela que se realiza un proyecto tal cual como el que estamos realizando. Tenemos una metodología única, inédita, que se garantiza 100% de la actividad. Tenemos videos, todo esto genera una transformación. Sabemos que queremos garantizar la igualdad de oportunidades para las personas sordas. Agradecemos tanto a Vanessa Peretti como a Juan Ángel de Gobella por su participación. También a Emi Corro y a Armando González, quienes nos prestaron hoy el servicio como intérpretes de lengua de señas en Venezuela. Por último, queremos compartir las redes sociales de todo. Empezamos con Juan Ángel, por favor, tus redes sociales. El Twitter es consorven-ve y en Facebook e Instagram es consorven. Pueden buscarnos arroba consorven. Armando, por favor, ¿puedes presentar tus redes sociales para quienes puedan interesar? Sí, bueno, desde Instagram, mi red social es arroba gonzález-lsb. Ok. Famesa, si nos puedes presentar a la audiencia de tus redes sociales y la de la fundación. En Twitter es funvapé, arroba funvapé. Instagram es fundaciónvanesaperetti y Facebook igual, fundaciónvanesaperetti oficial. Por último, en Emi Corro, nuestra intérpreta nos presenta sus redes sociales. Bueno, solo mi cuenta de Facebook, en Emi Corro solamente. Ok. Para finalizar, los invitamos a que por favor compartan en redes sociales el hashtag DDHHSORDOSPE y que pueden simbolizar con la siguiente señal. Hashtag DDHHSORDOSPE ¡Gracias! ¡Gracias!